Continuamos en Sobre la Noticia Edmundo. Hoy, o mañana era, pero hoy vencía un plazo que había dado el Ministerio de Salud de tener la tarjeta con las tres dosis de la vacunación contra el coronavirus, pues hoy se produjo una modificación, ya no va a ser mañana que va a comenzar a ser pedida, sino que se pospuso para el 21 de febrero. La tarjeta con las tres vacunas se va a exigir en los mayores de 18 años y los que tienen entre 11 y 17 solo tendrán que tener una tarjeta con dos vacunas. Se modificó la resolución 006921 por la 00052022 que, entre otras cosas, dispone el protocolo para eso. Yo, de esa parte, lo único que digo es que ayer, hoy, los centros de vacunación estuvieron repletos. Porque así somos los dominicanos. Todo para último. Y si no, a partir de mañana ustedes van a ver lo que va a ocurrir con la cuestión que también se vence el plazo mañana del marbete de circulación de los vehículos. Mañana el que no lo saque va a tener que pagar una penalización de dos mil pesos. Quizás aprenden eso y ojalá que no se le dé a eso ninguna prórroga porque no se le debió dar a esto tampoco porque eso es lo que desestimula a la población. Bueno, van a dar una prórroga. Bueno, ellos no van a pedir nada. Entonces, tú no vas y lo haces. Entonces, ayer no daban abasto las personas que estaban en los centros de vacunación. Así es. Siempre se queda para último. Lamentablemente, esa es la cultura del dominicano. Bueno, pasa siempre con los malvertes. Cada año. Cada año hay una cantidad impresionante de gente que le quitan su vehículo, que se lo llevan para el canódromo. Y le ponen una multa. Y luego vienen las excusas y vienen las quejas. Pero la verdad es que el dominicano es así. Es lamentable. Y es como tú dices, se debió de no permitirse. Pero ya se tomó la decisión. El dominicano hay una parte que no está por vacunarse. Que solamente si lo obligan, lo va a hacer. ¿Por qué le ha perdido el miedo al coronavirus? Y no se están dando cuenta que aunque ha estado bajando, hoy son 1.500 casos, aunque ha estado bajando sustancialmente la cantidad de nuevos contagios, las muertes han estado aumentando o se ha mantenido. Tres, cuatro, dos. Es decir, que están muriendo si en un día mueren tres personas. Una que muere mucho. Ahora, yo creo que ya falta poco para que en la República Dominicana se consiga la inmunidad del rebaño. Porque hay una cantidad importante que ya se ha vacunado, pero hay otra cantidad que ya le dio el COVID. Entonces, tú sabes que se consigue de las dos maneras. O por vacunación o porque te contagio. Pero repite. Bueno, pero de manera leve. Bueno. Donde no fue leve, y esto lo decimos con todo el pesar posible, y es por eso que las mujeres no pueden estar retirando querellas cuando van a la fiscalía y se querellan contra su pareja que la maltrata, que las abusa. ¿Y qué ocurrió? Otra tragedia. Esta fue en Pedro Obrán de la provincia de Santo Domingo. Un hombre agarró a su esposa de 40 años, se la amarró, la cuchilló y luego él también se cuchilló, pero desgraciado. Acaba con tu vida y déjala a ella tranquila. No tiene que llevártela a ella. Y si ella no te quiere, busca otra que tú no tienes que matarte tampoco. Pero si era tan pequeño, tan enano, de mentalidad y de un corazón tan laceroso, pues vete tú solo. A ella no te la lleves. Veamos la triste tragedia. Un hombre de 50 años de edad le quitó la vida a quien fuera su pareja sentimental durante los últimos cuatro años, la madrugada del pasado sábado en el residencial triple R del kilómetro 26 de la autopista Duarte. Según cuenta Margarita Ramírez, quien era prima de la obscisa y vive en el apartamento contiguo, la madrugada del sábado escuchó gritos de desesperación y lamentos en voz de un hombre, pero nunca imaginó que se trataba de una tragedia que involucraba a su prima Altagracia Concepción Ramírez y su pareja Solano Ramírez Lugo. Ella tenía su casa ahí en la calle La Mercedes y ella conoció a ese señor, no tenía mucho tiempo conociéndolo, ella no tenía mucho tiempo que ya lo conocía a ese señor. Y yo como que dijo así, ay no, 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 cuidado, cuidado. Y yo dije, oye, Mago, esos gritos ahí, yo desperté en la vida ahí mismo. Y se cayó, como que se cayó y no volvió a hablar más. Pero a poquitos ratos oigo que hace ese hombre, dice, ay Dios, ay Dios, no, no mentó el Dios, él me dijo, coño, 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 coño. Y yo que, como que cayó al suelo y comenzó a respirar, como que le da una apuñalada y digo, diablo, pero parece que fue una apuñalada que le dio a alguno a uno. Pues ahí es como una que le dio una apuñalada. Y cuando cayó del suelo sonó la cabeza como si veas una piedra. El constante timbre de un teléfono celular y ver en el estacionamiento el vehículo de la pareja de su prima empezaron a crearle suspicacia de que algo andaba mal, pero no fue hasta que decidió llamar a Altagracia y escuchó que el teléfono sonaba sin ser contestado a lo interno del apartamento cuando decidió dar parte a las autoridades. Y al medio yo vengo de visita donde él, porque es que él es muy celoso. Quienes pudieron entrar a la escena del crimen aseguran que Altagracia fue atada de manos y apuñalada y que Solano yacía con varias estocadas en la habitación. Y tenía la mano más rata cuando estaba ahí. Él amarró la mano. Entonces supuestamente hay muchísima sangre en la casa ahí, supuestamente fue con un cuchillo, pero no se dio tiro ni nada. Entonces fue con un cuchillo y nada. La mujer que había declarado a sus familiares que su pareja era muy celoso y la había amenazado en varias ocasiones con quitarse la vida si ella terminaba la relación con él, dejó dos hijos que había procreado en una relación anterior y el hombre homicida dejó tres hijos, dos de ellos mayores de edad. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Qué pena, qué tragedia y qué lamentable que se repita con tanta frecuencia este tipo de situación en la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con los hombres machistas? Señores, más para adelante vive gente. Un tipo de 50 años ahora, un muchachito. A usted, una mujer no lo quiere. Siga para adelante que hay muchas mujeres deseosas de tener una pareja. ¿Eh? ¿Cómo va a ser que usted se desgrace a la vida de esa manera? Se quita la vida y se lleva a la mujer. ¿Y una mujer de 40 años? Porque más de usted, como tú dijiste, más de usted, si usted no puede vivir sin esa mujer, pero ella no tiene la culpa de no quererlo ya. O si usted, porque muchas veces es que nosotros, los hombres, nos portamos mal. Las mujeres se cansan, y tú no entiendes, porque tú piensas con tu mente machista que tú tienes derecho a portarte mal, a despreciarla, a maltratarla, y ella tiene que aceptarte. Cuando se cansa de ti, te bota, entonces tú no soportes y la mal y la quieres... Pero esta no lo había dejado. Es que también hay hombres que le aceptan a las mujeres muchos episodios, muchos hechos, y un día se cansan de que la gente comience a decirle en el barrio lo que dicen, que dice un amigo mío... No, 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 pero esto es real, esto no lo digo... Estoy lamentando la tragedia, pero quiero decir es que muchas veces hay hombres que saben que sus mujeres están con otra pareja o están teniendo una relación extra a la que ellos tienen. Entonces, si usted lo sabe y cree y siente que no lo puede soportar, déjela, sepárese. Entonces, sepárese y ya, pero lo peor que hay es que usted oye, escucha y siente y quizás sabe eso. Entonces, va dejando que se acumule eso ahí y hasta que finalmente va terminando, como desgraciadamente terminó aquí, eso es muy triste. Quién sabe, uno está especulando porque pueden ocurrir diferentes escenarios. El tema es que, hermanos, los que me están escuchando, si usted entiende que usted, su pareja, no le está cumpliendo, respondiendo como usted entiende que debe de ser, la solución al problema no es asesinarla, la solución es dejarla. Oigan, despreocúpese que no la ha dejado bien y va a aparecer otra igual o mejor. Bien, hemos concluido, nos están haciendo más señas que un 10. Sí, este es el programa de Carimán, este. No, sí, es que es nuevo y se está estrenando. Terminamos el programa por este domingo. El próximo domingo, el compromiso, recuerden, con nosotros en Sobre la Noticia, Edmundo y un servidor, Bernardo Núñez. Pasen buenas noches.